El presidente Alejandro Maldonado Aguirre fue nombrado embajador de la paz en un acto de conmemoración del 19 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. El mandatario fue el encargado de hacer el cambio de la rosa de la paz en el patio del Palacio Nacional de la Cultura, donde se recuerda la suscripción de dicho pacto. Quiero recordar a su eminentísimo cardenal, amigo de todos nosotros, Rodolfo Quezada Toruño, cuando nos dijo, no hay paz sin verdad, no hay verdad sin justicia, no hay justicia sin perdón. A nosotros, guatemaltecos y guatemaltecas, nos toca la responsabilidad histórica de encontrar los caminos apropiados para llegar a esta paz. En la ceremonia también fue condecorado el representante de las Naciones Unidas, Mario Tuchet, por el apoyo brindado de parte de dicha organización en los acuerdos. Para DCATV informó Carlos Alonso.